Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando por el encuentro del Señor. Con mi alma va a mirar, por el desierto del sol. No podemos avanzar, sin la lluvia del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando por el encuentro del Señor. No podemos avanzar, sin la lluvia del Señor.